Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. El Promoviendo está por comenzar y nosotros queremos agradecer su sintonía. Sí, ustedes que están ahí viéndonos, muchísimas gracias. Y además queremos agradecerle a nuestros principales auspiciadores, a la Universidad San Juan Bautista y a NEL, Negocios en Línea de Movistar. Así que, amigos, empezó el Promoviendo. ¡Vamos a verlo! Y ya tenemos hoy día un montón de cosas, por supuesto, como siempre. Empezamos con una convocatoria importantísima. En realidad, dos. Una para Lima y otra para Arequipa. Se han venido un par de Startups. Sí, ¿qué cosa es un Startup? La descripción es muy clara. Te convocamos para ayudarte a iniciar tu negocio, a impulsar tu negocio o a conseguir un socio para hacer crecer tu negocio. ¿Correcto? Eso es un Startup. Hay esta técnica, hay toda una mecánica que se sigue. Bueno, pues, ahí va. Vamos a ver estas dos informaciones importantísimas de lo que está ocurriendo ahorita, aquí en Lima, y que todavía te puedes inscribir. Eso es lo importante. Todavía te puedes inscribir. Vamos a ver. Amigos, este 2 de noviembre, desde las 9, 10 de la mañana, en el local de la Universidad del Pacífico, se va a llevar a cabo un Startup más. Tú sabes lo que es un Startup, ¿no es cierto? Es esta reunión entre gente que tiene negocios que quieren crecer o ideas de negocio que ya están prácticamente listas y un grupo importante de inversionistas, inversionistas ángeles se les llama muchas veces, que andan buscando buenos proyectos donde asociarse, donde invertir su dinero. Para hablar un poco más de detalle de esto, estamos con Adriel Pragi, que viene de Brasil. Adriel, bienvenida a Promoviendo. Gracias. Y con Rolando Cruzado. Rolando, tú eres de acá del Perú. Muchas gracias. Ellos dos son parte del ISUM, que junto con la gente del Lima Valley, están llevando a cabo este Startup del que estamos hablando. Adriel, cuéntame, ¿tu experiencia en otros Startups? Yo he trabajado con Startups por un tiempo y sigo trabajando con un marketing digital y soy responsable por el marketing del proyecto ISUM. Y cuéntame, los inversionistas que están participando o que van a participar en este Startup, ¿todos son peruanos? No, tenemos inversionistas internacionales, como Fernando Moncayo, que viene de Ecuador. Cuéntame, Rolando, ¿cuántos proyectos más o menos creen ustedes que se van a presentar aproximadamente? Aproximadamente. Ya el día de hoy hemos recibido bastantes proyectos a presentarse, hemos sobrepasado ya los 50 proyectos. Más de 50. Exacto, esperamos que se sigan presentando más en los próximos días que vienen a desarrollarse el evento. Cuéntame, Adriel, ¿hay tiempo todavía para inscribirse? Sí, hay tiempo. Hay como inscribirse hasta el día 30 de octubre y hay como inscribirse el proyecto hasta el día 26 de octubre para participar del pitch-up o del roundtable. Hay los pitch-ups que es, vas con tu idea y ellos te van a ayudar a darle forma mucho más concreta. Vas a tener un jurado que te va a estar asesorando. Y los roundtables es para los que ya tienen un negocio caminando pequeño que necesitan justamente de inversión, de alguien que ponga más dinero para hacerlo crecer. ¿Es correcto? Correcto, correcto. Desde Invierteme, que estamos organizando justamente Isum Lima, estamos ordenando todas las clasificaciones o postulaciones que se están presentando. Ya, como les comenté, hay más de 50, vendrán más. Estamos preparados para recibirlos. Postúlense pronto y nada, esperen a ese día. Vamos a compartir sesiones, concursos y vamos a hablar sobre los fondos que incluso el gobierno tiene para apoyar a Startups. El gobierno peruano tiene un fondo para apoyar a Startups, ¿correcto? Correcto. Ha tenido, tiene y seguirá teniendo. Entonces, vamos a compartir justamente cómo clasificar y postular estos proyectos. ¿Cómo puedo participar en este Startup? En nuestra página web, isum.co, puede escribirte, puede registrarse. Y hay también cómo hacerlo en nuestro Facebook. ¿Escucharon? Lo que tienen ustedes en este momento en pantalla, lo que está saliendo ahorita en pantalla, son los datos donde puedes inscribirte para participar en un pitch-up con ideas o en un roundtable ya para tener una negociación, llegar a un acuerdo con inversionistas que están interesados, que pueden estar interesados en tu negocio. Finalmente, ¿algunos casos que recuerdes de gente que ha logrado éxito en estos Startups? Correcto. La comunidad peruana está logrando éxitos impresionantes. Hay casos de peruanos que han postulado a fondos del gobierno, peruanos que han postulado a fondos de inversión internacional y peruanos que han postulado a fondos de inversión aquí localmente y están teniendo bastante éxito en el mercado, tanto peruano como regional. Hablamos de e-commerce, hablamos de servicios para el turismo, para las industrias gastronómicas. Entonces, existen casos, todas las industrias cuentan, entonces es la oportunidad de empezar. Clarísimo. ¿Escucharon, muchachos? ¿Escucharon, señores? Entonces, aquí hay un par de personas que te pueden ayudar, que están organizando un Startup aquí en Lima, el día 2 de noviembre en el local de la Universidad del Pacífico. Comunícate, inscríbete, aquí están los datos, todo te puede ayudar a que tu negocio se organice o a que tu negocio crezca. ¿Qué más puedes pedir? Nada más, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Adrián, muchas gracias. Gracias. Señores de ISEC Internacional, que apoya este tipo de cosas, que es una organización de muchachos, de jóvenes en el mundo, que están interconectados y que lo que quieren es ayudarte a ti a que tu negocio se forme o a que tu negocio crezca. Por eso están aquí hoy día en Promoviendo. Amigos, seguimos con el programa. Promoviendo Perú. ¿Escuchaste? Interesante, ¿no es cierto? Noviembre 2 en la Universidad del Pacífico. Sí, todavía puedes inscribirte al dato que salía de la página web. Ahí está Adriel Praji y Rolando Cruzado, esperando para que te den un espacio, todavía queda sitio, tienes una oportunidad, no la dejes pasar. ¿De acuerdo? Ese es el ISEC que estamos promoviendo en este momento porque te puede generar a ti una gran oportunidad. Ahora vamos a ver el Startup de Arequipa, que se está haciendo en la Universidad Privada, en San Pablo, Arequipa, con gente de primer nivel. Vamos a verlo. Amigos, se viene otro Startup ahora en Arequipa y justamente estamos conversando con Arturo Calle, el organizador y representante de los Startups en el Perú, que nos va a contar los detalles de esto. Arturo, un gusto tenerte en Promoviendo, como siempre. Cuéntame, ¿cuándo es esto de Arequipa? Es el 15, 16 y 17 de noviembre, en la Universidad Católica de San Pablo. ¿Todos están bienvenidos? Sí, es un evento abierto para todas las personas que quieran postular y que quieran hacer una empresa en Internet. Hay 80 cupos, ya se están agabando los cupos, en realidad. Tenemos precios para estudiantes que tienen el 50% del descuento. El Startup tiene un precio de 75 dólares ahorita, para gente, el público en general, 99 dólares, que es el precio oficial, y los estudiantes pagan 49 dólares. ¿Y eso te da derecho al acceso a todo lo que es el evento, más comida, me dijiste? Sí, te da el acceso a la alimentación de esos días, porque son tres días del fin de semana y a todo lo que es materiales y entrenamiento. ¿Repite, por favor, la fecha? La fecha es el 15, 16 y 17 de noviembre. Está auspiciado también, ¿verdad? Claro, este evento lo auspicia, primero que nada, la Universidad Católica de San Pablo, que nos da el local. Luego está Guaira, que está auspiciando conventores, el Ministerio de la Producción, que también nos está auspiciando, y finalmente Alter Latina. Cuéntame, viene la persona que va a dirigir este Startup, cuéntame un poco de él, es colombiano, me decías. Sí, viene Luis Felipe Guzmán, que es un colombiano que está radicado ahorita en Mountain View, California, está en Stanford. Y él antes ha trabajado en todo lo que es Design Thinking en Barcelona. Él es experto en metodologías Lean, y también experto en implementación de proyectos de emprendimiento en el gobierno colombiano. La posibilidad que de aquí los jóvenes participen en un evento mundial, me estabas contando que es importantísimo. Sí, este evento se va a dar en simultáneo en 80 ciudades del mundo, porque el Startup Weekend es una organización internacional, y aparte de darse en simultáneo, vamos a participar en el Global Startup Battle, que es la batalla global de startups, donde Google y Amazon están dando premios de 30 mil dólares cada uno. Es decir que algunos de los startups que se puedan seleccionar de Arequipa podrían entrar en este battle a nivel mundial. Sí, los ganadores del Startup Weekend Arequipa van a participar en esta batalla global de startups. Y por lo tanto podrían tener acceso a estos premios que mencionas. Sí, exactamente. Las startups ganadoras pueden concursar y ganarse estos premios, ser la ciudad que gane. Para inscribirse, la página web que está apareciendo en este momento en pantalla, ahí se inscriben. Chicos, muchachos, jóvenes, personas que tengan un proyecto de esta índole, el Startup de Arequipa te está esperando, y ahí tienes la gran oportunidad de sacar adelante tu idea, tu emprendimiento. Ahora amigos, seguimos con el programa. Como ustedes vieron, hay tres días en Arequipa, un super startup de los buenos. Realmente que sí, les los recomiendo. Este equipo de gente de Alter Latina lo hace muy bien y son gente muy seria. Es bueno, realmente bueno, te puede servir muchísimo. ¿De acuerdo? Solo buscan gente con una buena idea y que esté dispuesto a trabajarla a fondo ese fin de semana. Entonces, eso como primera parte del programa, un pequeño cortecito. No te vayas, vienen cosas interesantísimas. Ya volvimos. Promoviendo, promoviendo, promoviendo Perú. Promoviendo, promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú